La música del inframundo de la salsa Este es un éxito, DJ Vampiro Seguro estoy, sé muy bien que me expongo a morirme sin ti Pero me voy, me decidí No quiero mirarme al espejo y al ver mi reflejo Reírme de mí Poco a poco he perdido el orgullo Como un ojo corría a tu lado, no sé, pero me he cansado Sé que voy a llorar por ti Sé que voy a sufrir sin ti Pero lo prefiero a seguir siendo un juego Vivir de esta forma, te juro no puedo Sé que voy a beber de más A extrañar lo que tú me das No quiero seguir mendigando tus besos Ver cómo te burlas Dejémonos de eso, sé que voy a sufrir Lo sé, pero me marcho Seguro estoy Que al salir de esta casa te dejo mi alma, mi vida Y mi corazón Tiene razón Al decir que no voy a olvidarme de ti Y aún así Me decidí Ya no puedo Con mis penas De arena Mi castillo Se va derrumbando Me voy Aunque aún te quiero Sé muy bien que me va a doler Que te voy a perder del todo Pero lo prefiero seguir de este modo Quizás un día encuentre un amor diferente Sé que no volveré jamás Y que voy a extrañar tu risa Será muy difícil vivir sin mirarte ¿Quién sabe quién ser? Nunca deje de amarte Sé que voy a sufrir Lo sé Pero me marcho Sé que voy a llorar Por ti Sé que voy a llorar Por ti Lo sé Sé que voy a llorar Por ti Sé que voy a sufrir Sin ti Sé que voy a llorar Por ti Sé que voy a llorar Por ti Lo sé Extrañaré tu sonrisa Que al salir de esta casa Te dejo mi alma Sé que voy a llorar Por ti Sé que voy a llorar Por ti Lo sé Lloro corazón Porque te dejo y me marcho Y no te llevo conmigo Sé que voy a llorar Por ti Sé que voy a llorar Por ti Lo sé Ya no puedo con mis penas Eterna mi castillo Que se derrumba La música del inframundo De la salsa Para mi gente de color Ajá Sé muy bien que me va a doler Que te voy a vender del todo Poco a poco He perdido el orgullo Corrí a tu lado Y me he cansado Me diré que me va a doler Que te voy a vender del todo No puedo seguir de este modo Viviendo Me buscaré un nuevo amor Vampiro Vampiro ¡Incentivo! 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 Me voy a vender del todo ¡Incentivo! 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 ¡Incentivo!